Música Bien estimados televidentes, continuamos aquí en la Mula TV Radicales Libres y como les habíamos anunciado, vamos a dedicar el programa, lo que queda del programa a analizar la viabilidad o no del llamado, denominado seguro oncológico gratuito que el presidente Ian Tumala ha ofrecido en el discurso presidencial y que la ministra Elmiyori Ejavich ha ahora tomado la aposta y empezado a desarrollar. Para ello estamos con tres personas que conocen a fondo el sector salud por su trabajo en diversas instancias, en el propio ministerio, en organismos internacionales, se trata del doctor Osvaldo Lazo, él es profesor de la Universidad Romana Cayetana Heredia, Facultad de Salud Pública de Administración, Ariel Frisancho, coordinador nacional de Foro Salud y persona con larga trayectoria en estos temas y Margarita Petrera del Observatorio de la Salud del CIES, también ha trabajado en la OPS y bueno ha desarrollado investigaciones en una serie de temas. Bien, estimados amigos, buenas noches, gracias por su visita y yo hice una pequeña introducción ahora en relación a esto, mirándolo con ojos un poco optimistas, quizás por la inexperiencia o la poca trayectoria en el sector salud, pero hay una serie de críticas y observaciones que hacer a esta propuesta. No sé quién se anima a comentarla inicialmente de ustedes, cómo lo ven, es viable, es una cuestión que se va a diluir en el tiempo como tantas otras cosas, en fin. Bien, se anima. Margarita. Margarita. Bueno, buenas noches. Creo que la idea viene de la anterior gestión ministerial, la de establecer un seguro oncológico. Incluso hubo planteamientos desde el Congreso y la impresión que yo tengo, que no tiene que ser la realidad, es que este es un encargo que recibe la actual ministra. Y lo primero que veo es una distancia entre lo que es el discurso presidencial, que habla de aseguramiento en cáncer gratuito para todos los peruanos, o sea que ningún peruano deje de atenderse por falta de dinero, al planteamiento que viene realizando ya la ministra de Salud, que dice, bueno, esto tiene que ser gradual y vamos a empezar por la población más pobre. Lo cual a mí me hace pensar que se está generando o se ha generado un plan que apuntaría a cierta gradualidad. Ahora, una cosita que está quedando como en el aire, ¿no? O sea, diera la sensación de que en el país nadie está protegido contra el cáncer y nos olvidamos, creo yo, de que con todos los problemas que tienen, hay 10 millones de peruanos que sí tienen atención integral en el cáncer en el salud. El hospital Revaliati, la mitad del hospital Revaliati es una clínica de cáncer, digamos. O sea, sí haya esta protección integral. Sí, pero esta protección es para trabajadores en planilla y sus familiares. Y los trabajadores en planilla son sólo el, ahora, 24% no más de la población económicamente activa ocupada en el país. 9 millones asegurados. Doctor Ovaldo Lazo. Bueno, comparto el punto de vista, Margarita. Parece que este es un encargo que la señora ministra ha asumido sin necesariamente haber participado en él. Y que comienza a poner cuotas de realismo. Sabemos hasta cifras muy simples emitidas por el director del INEM, que el costo promedio, entiendo, de un tratamiento de cáncer no baja de los... 5.000 ha hecho, ¿no? 5.000. Para los más simples, ¿no? Así es. Hasta 10.000, ¿no? Hasta 10.000 soles. Y eso francamente es inmanejable desde el punto de vista de un sistema como el que tenemos, ¿no? Y en las condiciones en las que está. Pero han dicho que le van a dar a 100 millones este año, 400 el próximo año. O sea, ¿hay una voluntad de que va a haber dinero? Es posible. Eso habría que ratificarlo en el tiempo. Porque no sería la primera puesta o propuesta política que alcanza algún grado inicial de decisión política, pero que no tiene capacidad de implementarse. Que es el problema más serio, finalmente, ¿no? El problema de su implementación. Más allá del financiamiento, que pueda ser importante porque hay una cierta decisión, como bien lo señalas, y que pueda haber fondos que se deriven en este sentido. Pero si no tienes todo lo que ya casi la mayor parte de expertos concordamos en que es necesario, toda la infraestructura para la atención de un daño que aún en las fases preventivas reviste niveles de complejidad diferentes a las... Si quieres, daños prevalentes tradicionales, ¿no? O sea, prevenir un cáncer no es igual pues que prevenir una gripe. No es igual que prevenir un cuadro diarreico. Aún la fase preventiva es sumamente compleja, sumamente específica y bastante cara. Comparemos nomás una acción de prevención de la diarrea como un lavado de manos con un Papa Nicolau para prevenir un cáncer de cervix. El costo es de 1 a 100. Ariel. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Muy buenas noches a mis colegas con los que venimos trabajando mucho tiempo atrás ya en el sector salud. Lo que quería manifestar, Alexandro, es que para el Foro Salud, el éxito del llamado Seguro Oncológico Gratuito del Plan Nacional Esperanza va a estar garantizado solamente si es parte de una reforma integral del sistema de salud. Es decir, si no se atienden componentes básicos, como es el tema del financiamiento, no sólo del seguro o del tratamiento, sino del sector, que es un financiamiento muy bajo, que está por debajo... La inversión pública en salud en el Perú está por debajo de la mitad de lo que invierten otros países de América Latina en general. Y esa inversión tiene que ir no solamente al tratamiento contra el cáncer, tiene que ir a mejorar la infraestructura, asegurar mejores salarios para el personal de salud, mejores condiciones de atención para las personas que van, medicamentos, exámenes auxiliares, equipamiento, funcionamiento del sistema, capacitación del personal, etc. Entonces, no solamente financiamiento, es también cómo funciona el sistema, es cómo es atendida la persona. Nosotros hacemos algunas preguntas básicas que ya se han empezado a responder. La primera es, ¿qué se va a financiar? Ya hablando del Plan Nacional de Lucha contra el Cánser. Y ahí se ha dicho que serían los tipos de cáncer más frecuentes, y eso me parece una decisión acertada. Cáncer gástrico, próstata, cuello uterino, cáncer de mama, mama, gástrico y próstata. Y colon. Entonces, ya tenemos ahí una acotación importante. Ahora, según... La segunda pregunta, Alexandro, es, ¿para quién? Para los afiliados al SIS. Para los afiliados al Seguro Integral de Salud. Y eso me parece que también es una acotación importante porque mucha gente salió, terminó el discurso presidencial y entendió que da una atención para todos. Es más, en una, de repente, poco afortunada declaración del ministro Tejada a la República, que la reproduce ayer nuevamente, él dice, antes la atención del cáncer llegaba solo hasta el diagnóstico y no se sabía cuánto iba a costar. Ahora, sea rico o pobre, el Estado cubrirá el tratamiento. Ya se ha corregido este desliz, ¿no? Pero sí consideramos que la propuesta es una... es un avance histórico de atención a un tema en el cual las personas pobres muchas veces solamente llegaban a ser financiadas en su... Yo lo veo también desde este lado, ¿no? O sea, hace 20 años estamos en la lógica restrictiva. O sea, a cuenta gotas el gasto social, ¿no es cierto? O la inversión con las personas. Y ahora, a través de una decisión presidencial que, bueno, Fabio, ¿por qué lo habrá asumido? Se ha convencido de eso. Hay una voluntad política que, de un día a otro, prácticamente duplica el presupuesto de este Seguro Integral de Salud, si es que es verdad lo que se está diciendo. Pero, 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 ojo, ojo. Déjame hablar eso. No duplica el presupuesto de este Seguro Integral de Salud. Porque el FISAL está dentro del... Porque lo que está haciendo es agregar el estimado de lo que costaría las nuevas atenciones de las personas con cáncer. Y ahí tenemos que trabajar con seriedad y nosotros confiamos que el equipo de la ministra Midori Javich lo va a hacer, ¿no? No nos parece serio que salga el representante del FISAL a decir... Hoy día en la mañana estuvo... 65 millones de soles para atender a 18 mil personas. Porque si haces matemáticas simples eso te da 3 mil y tantos soles por tratamiento anual y ningún estimado ha considerado ese monto como un estándar de tratamiento anual. Sí, yo lo escuché en la mañana al señor Díaz. El Ministerio de Salud mismo ha calculado entre 15 mil y 17 mil soles. Un tratamiento anual promedio. Sabemos, y para las personas que nos están escuchando, que hay tipos de cáncer que son sumamente costosos, ¿no? La ministra Tribeli ha dicho algo muy importante. Mucho se va a ahorrar si es que las personas pueden llegar a hacer acciones preventivas de manera oportuna y si es que van en estadios tempranos. Margarita tenía un 2 millones en relación al financiamiento. Sí, miren, actualmente el CIS gasta... El CIS tiene 570 millones de soles. Está el CIS, el año 2011, el CIS gastó alrededor de 500 millones de soles. Esos 500 millones de soles han resultado bastante insuficientes y la idea que yo tengo y creo que hay evidencias, no es solo la idea, es mostrar que la oferta del Ministerio de Salud, la capacidad de oferta ya se agotó. La oferta para que quede la gente en los establecimientos personales. La oferta se agotó. Y los resultados son que entre el año 2007 y el año 2011, el porcentaje de afiliados pobres al CIS que cuando enferman logran atención en el Ministerio de Salud ha caído del 44 al 31 por ciento. Entonces, si estamos frente a un tema de promesas semicumplidas como afiliados pobres que enferman. O sea, 100 personas que buscan atención al CIS, solamente 31 de ellos logran. 31 por ciento logran. Y el Salud es por ahí también más o menos. Sí. Un poco más. De ahí el resto va directamente a la farmacia o recurre a remedios caseros porque estamos hablando de afiliados pobres. Esta cifra nos está indicando no solo que el CIS maneja un dinero insuficiente, sus transferencias. Además, 100 millones a 500 millones pasan a ser 600 millones y no es gran qué. Pero tiene seis meses o cinco meses de la población con expectativas que no se cumplen. Ese es el problema. El problema es que tenemos que aprender que las promesas las tenemos que cumplir. Porque si no, deterioramos el Estado, deterioramos el tema de confianza. Y otro tema más que quería mostrar. ¿Te parece si vamos al corte que ya me lo están pidiendo? Por supuesto. Y regresamos para seguir con esta interesantísima mesa acerca de la viabilidad o no del seguro oncológico atrito y cómo esto puede significar, creo yo, un impulso hacia la reforma profunda del sistema de salud de nuestro país. Volvemos a la viabilidad.